Seguimos muy pendientes de ese accidente de tren ocurrido esta mañana. Recordamos, al menos tres personas han muerto. Hay 50 heridos tras descarrilar un tren de pasajeros en la localidad de Oporriño, en Ponte Vedral. Y está ya nuestra compañera Loreto Fernández. Buenos días, Loreto. ¿Tienes algún dato nuevo? De momento, pocos datos nuevos. Como desde que hay tres muertos, uno de ellos en estado crítico, y 50 heridos es el balance provisional de este accidente que se producía poco antes de las 9 y media de la mañana, muy cerquita de la estación de Oporriño. Era un tren de tres vagones que hacía el trayecto entre Vigo y Porto, operado por convoyos de Portugal. Aquí, donde me encuentro, puedo ver todavía ese primer vagón volcado, totalmente destrozado, y todavía bastante trasiego de ambulancias. Algunas personas que iban en el tren comentan que circulaba rápido, que sintieron un fuerte frenazo, y que después vieron ya cómo caían maletas y que había personas heridas. Todos los partidos políticos han suspendido los actos de campaña electoral previstos para hoy, para las elecciones gallegas. Algunos heridos han sido trasladados en helicóptero hacia centros sanitarios del área de Vigo. Se sospecha, solo se sospecha en el momento, no hay confirmación oficial, que el tren pudo haber chocado contra un poste de la luz, situado a la altura de un puente a escasos metros de la estación de Oporriño. El ministro de Fomento, en funciones, y el secretario de Estado, se dirigen ya hacia esta localidad, Juante de Dresa, a donde llegarán en torno al mediodía, para seguir muy de cerca todo lo que ocurre en este viernes, teñido de luto aquí en Oporriño. Sí, Loreto, entre las víctimas mortales está el maquinista. No sabemos todavía si ha trascendido algún detalle sobre su identidad, sobre su experiencia. No, lo único que se sabe de momento, acabamos de hablar con una fuente de la subdelegación del Gobierno, no puede confirmar todavía oficialmente que se trate del maquinista, pero si todo indica a que uno de los fallecidos sería el maquinista del tren y otras dos personas, se dice que podrían ser dos operarios de Renfe que no se encontraban en ese momento a bordo del tren, pero insistimos en que es información que todavía no se puede confirmar. Sí, Loreto, pendiente de las confirmaciones oficiales, el lugar donde ha ocurrido ese accidente se trata de una recta con buena visibilidad y por los datos que tenemos habría chocado con un poste de la luz. Sí, sí, todo indica que es así, pero de momento todavía hay mucha confusión. Vemos, como decía, es bastante trasiego de ambulancias. Las fuentes de la subdelegación del Gobierno se encuentran aquí reunidas, muchas autoridades, y esperamos a partir de las 12 poder aclarar un poquito más cuáles fueron realmente esas causas del accidente. Insistimos en que hacia las 12 se espera la llegada aquí del ministro de Fomento y del secretario del Estado que comparecerá ante los medios de comunicación. Gracias, Loreto, por esa última hora, por esos últimos datos desde el lugar de ese siniestro.